Nunca, jamás había sentido Se quise amar Porque tu amor no era fuego, no era lumbre A distancia, a la parte de las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidaras Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña Mi alma completa se cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se llenó de frío Ni estuve a punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo por el mundo mío Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidaras Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se llenó de frío Ni estuve a punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo por el mundo mío ¡Suscríbete al canal y defines a Vadim Más younger!